Música Soy Luis Alberto Cuello, tengo 53 años, salí de prisión hace 6 meses, más o menos. Y he pasado más de media vida preso, o sea, eso es así. Todo lo que he hecho a lo largo de mi vida prácticamente lo tengo que descartar. Empezar casi que ahora, a 50 y pico de años, voy a hacer la cosa un poco más prolija. Mi nombre es Pedro Lama, valiero, 72 años. Soy ajedrecista de pasión. Toda mi vida giró en lo que es el ajedrez nacional. Y en la actualidad me encanta ser profesor de ajedrez, especialmente en niños. Pedro se dedicó toda la vida al ajedrez. Cuando empezó de la llegada, seguro, o sea, yo qué sé yo, sabía jugar al ajedrez. Porque había aprendido en la car, y con libros, ¿no? Pero seguro, él es un profesional. Y esos conocimientos que trató de transmitirme lo que fueron los que me han capacitado a mí para llegar a hacerme profesor. Porque de alguna manera, en esos cuatro o cinco años que él estuvo yendo, yo me hice profesor de ajedrez con él. O sea, él me enseñó. Aunque he tenido mil inconvenientes, lo voy a seguir intentando una vez más. Voy a seguir por el intermedio del ajedrez. Capaz que logro dar clases en algún momento. Es una cosa que me apasiona mucho y lo voy a terminar haciendo. Capaz que logro dar clases en algún momento.